El diario no se encierra, el diario no se encierra, no se encierra, el diario no se encierra, el diario no se encierra, el diario no se encierra. Ofreció el repro con retroactividad de un mes, o sea que se cobre 1.200 pesos En realidad dijo, había dicho durante la semana que viene, el viernes de la semana que viene Ahora habló del 28 de mayo, pero habló de que se cobrarían dos meses y no tres, y no uno, digamos Así que bueno, eso está condicionado, por supuesto, a que no haya despidos de ningún tipo Pero bueno, está todo, veremos por qué lo que ellos decían Era que no tenían ningún efectivo inmediato, y lo que le dijo el ministerio es que tienen que poner algo hoy O algo inmediatamente, como para mostrar que el repro se va a cobrar contra algo Lo que quedó claro también con que hoy haya venido la empresa, digo, hasta ahora casi no hay una modificación Con respecto a hace dos días que no vino, porque no trajo absolutamente nada, no trajo un plan No dijo cuándo va a pagar, no confirmó nada acerca de la certeza que podamos tener acerca de la continuidad de la empresa Entonces, hasta hoy lo único que hizo fue confirmar que quiere una reestructuración, es decir, que quiere despido No hay otra información que haya traído hoy O sea que casi nula como no haber venido hace dos días Lo que la lectura que estamos haciendo todos es que están ganando tiempo Sí, también la viceministra lo que explicó es que ellos ofrecieron el repro Pero para darle el repro no tienen que hacer ningún tipo de despidos Y también confirmó que iban a pedir el procedimiento de crisis de empresas Pero bueno, para eso tienen que traer toda una documentación Y lo único que hicieron es pedir tiempo hasta el martes, ¿no? Todo, lamentablemente, pedimos firmar un acta El ministerio no quiso firmarlo porque dijo que no había nada que firmar Y que el lunes a las 12 nos encontramos acá Así que la empresa, una vez más, ha dado muestras de... La empresa respuesta es absurdo eso que no pueden encontrar por teléfono a ninguno de los dos accionistas Así que bueno, no tenemos nada Lo que nos proponemos es ir al diario y hacer una asamblea ahí para ver cómo seguimos esto El lunes tenemos una audiencia nuevamente acá a las 12 Esperemos que se puedan publicar telefónicamente No se cierra